Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 15 de Fear 2 Y sí, me corté la barba porque ya era demasiado y me incomodaba sobre todo para andar con la mascarilla Que ahora a todas partes se tiene el con esa mascarilla, así que era mejor así Y me veo raro, sigo viendo en la pantalla y me veo súper extraño Mucho tiempo sin cortarme la barba Aparte soy de ese tipo de personas que no se cortan la barba a menos que sea completamente necesario ¿Espera qué? Ah, no me acordaba que había quedado aquí Pero ya me acordé que la monita esa me había mandado un sustazo Y... creo que... No me acuerdo donde tenía que ir Ah, creo que sí, sí Ya me acordé Tenía que ir... A la puerta Que está allá Que de hecho está abierta Ah, ya, ya, ya Por eso estaba aquí, ok 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 Y eso ¿Por qué tiene que estar todo de color rojo? No entiendo No lo entiendo ¿Y de dónde viene ese color rojo? De hecho, ¿por qué está rojo aquí? A ver, no me interesa ¿En serio? Tampoco espero que me dejes pasar Me voy a hacer Un espacio si es necesario Toma Toma Uy, lo le esté quedo Esos son sus brazos Quedó destrozado ese pobre Bien, y creo que tenemos que ir Ir, ir, ir A la enfermería Ok Ok Ok, eso totalmente inesperado La verdad La verdad Esperaba que se abriera Quizás esa puerta Pero no quiere bajar A la sala completa Y ya terminamos Ese episodio No alcanzaré No alcanzaré cuál era el objetivo O el episodio O lo que sea Vamos a ir con mi escopeta Creo que ya estuve aquí Tengo fe Que para entonces estarás muerto Ok Y ahora vienen esos tipos Y esa era la caballería Y esa era la caballería Me encanta Me encanta Y estos tipos son No pensé que eran nuevos Soldados Creo que son los guardias de seguridad De estas instalaciones Y eso creo que explota Ah, pues debería Me parece algo sospechoso este lugar Creo que se podría parecer Alma en cualquier momento Mierda, le fallo un montón a todos No me gusta este silencio Es sospechoso Ya, pero seguramente tengo que ir acá Porque acá no hay nada No, no hay nada Así que vámonos por aquí nomás Creo que Creo que otra vez vienen esos No sé qué cosas Son como fantasmas Así Yo creo que Por aquí no puedo ir Debería llevarme eso Pero no me gusta No me gustó esa arma Las armas que tengo Son las que me gustan Utilizar Aquí ya estuve No sé No sé dónde tengo que ir Ok, a ver Hagamos el mismo recorrido No hay nada aquí Nada allá Esa cosa está cerrada Por aquí ya pasé Creo que de ahí arriba vengo Ah, ese es aquí De hecho aquí era donde está El tipo ese que me mostraron En el video Nada que una escopeta no pueda No puede resolver Una escopeta quemarropa A ver dónde están Vengan Los espero Ok, tengo que ir por eso Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ibiotas Mierda Gasté todas mis balas Inficiosamente Por la chucha Hice todo mal Todo, todo mal Ya, ahora sé de dónde vienen Vamos No, qué estoy haciendo Boom Mierda, me queda solo una bala Y... Te voy a tirar a tomar creo que va por allá mierda otra vez putas que soy hueván ya, vamos a ponernos serios porque ya me están matando muchas veces estos tipos y no son tan buenos no me convence una granada vamos, comete esa granada y tú cometes a otra granada me ganan tres balas y de allá se deben venir otras más mierda, me queda nada, así que tengo que tener cuidado porque o si no me van a matar otra vez vamos, carga, carga un poquito, carga esta es imbécil bien, qué veremos aquí, tenemos un rifle, una smg No me sirve Ahora voy a cambiar la granada Por una eléctrica Y creo que acá tengo Esto Que ahora sí que lo necesito Y tenemos eso Que podríamos cambiarlo por una escopeta Espera, espera ¿Dónde estás? Me parece que ya tenía balas Me parece que se perdió la porquería Ya que Vámonos Vámonos de aquí Uh, hay un chileco Ya tenemos solo el máximo Así que no podemos cambiar de No podemos tomar eso Y que tenemos eso aquí Nada Ah, ya dije Que aquí hay uno con una escopeta Y tenemos esto Así es ¿Cómo va esa puerta? Es como usar una puta rica, señor Es decir, me aporta una mierda Pero parece que nos estamos quedando un poco estancados ¿Cuándo se abre esta puerta? ¿Cuándo se abre esta puerta? Pensaba que le iba a mandar un tiro en la cabeza Pero nah Creo que va a llegar ¿En serio? ¡Vamos! Bueno, vamos a ver Dime que me puedo quedar con su escopeta Parece genial Es una basura Que cara Ah otra vez Pero creo que eso va a ser material Para el próximo capítulo Porque te lo vamos a ir dejando por aquí El capítulo 15 Estuvo interesante la verdad Estuvo entretenido Así que Así que bueno Espero que les haya gustado este capítulo Número 15 Si fuese el caso Déjenme su like Que saben que me ayuda muchísimo A seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríbanse a mi canal Que subo casi todos los días Y no se olviden de darle a la campanita Que ya saben Está justo Al lado del botón de suscribirse O sea Se suscriben y le dan a la campanita Para que no se pierdan el contenido Que subo a diario ahora Aunque estoy subiendo este video De este juego Pero Bueno pronto estaré subiendo Supongo otras cosas No tengo nada en la cabeza Más que jugar Y eso Así que es eso Espero que les haya gustado este video Y también aquí Por cierto Les va a estar saliendo un video Para que lo vean también Ahí Para que pasen a ver Acá al lado está mi canal Pero bueno Ahí Se pueden suscribir y todo eso Así que eso Sin más que decirles Nos vemos Hasta un próximo video Chao Que estén bien Chao 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 Chao